¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta, chiquitita? Me encanta. Bueno, Celia, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Ven conmigo, ven conmigo. Para allá. ¿Para allá? Pues tú te lo sabes mejor que yo. Adelante, 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 adelante. Que es que... Mira, está en Guetaria. En Guetaria. Es, como sabe, la ciudad de origen de Juan Sebastián Elcano. Correcto. ¿Eh? Pedazo de ciudad. Me encanta cuando muchas veces me decís, como sabes, y a veces lo sé y a veces no, pero hago como que sí. Sí, lo sabes. Esta sí. Tú sabes más de lo que sabes. Bueno, pues estuve con Aitor Arregui, en su restaurante Elcano, con una estrella Michelin, que es la persona que yo he conocido que más sabe de pescado. Allí todo el mundo es pescador, ahí los barcos, etcétera, etcétera. Y nos llevó a comer algo impresionante, que fue un rodaballo, el mejor rodaballo que yo he probado en mi vida. Y que vosotros vais a probarlo en cuanto vayáis por allá. Vamos a ver. Estoy en Guetaria. Aquí nació un gran hombre, Elcano, Juan Sebastián Elcano. Hace 500 años. Y mejor homenaje imposible que es venir a su pueblo y comer un gran pescado marinero aquí, en el restaurante Elcano. Bueno, Aitor. Bueno, Celia. ¿Y qué es lo que me vas a preparar? El rodaballo. Le echaremos un poco de sal y agua de Lourdes. Esto es agua de Lourdes. Dos padres nuestros, un Ave María y aquí estoy, pero no te digo por qué. Amén. ¿Y esto quién se lo ha inventado? ¿Tu padre, tu madre, tu abuela? De esa chica que vino de Amezqueta de prueba, María José Artano. Y aquí sigue la pobre aguantando primero al padre y ahora al hijo. Mi madre. Cuando el padre hace el primer rodaballo entero y con piel, mi madre cuando vuelve a esa chica de prueba le dice ¿Y ahora, Pedro, qué vas a hacer? Le vas a echar vinagre, refrito y ajo. Como se hacía al uso. Y dice ¿Qué harías puesto? Entonces dice que va dentro y hace un aliño nuevo. ¿Por qué está aquí fuera la parrilla? Porque las parrillas desembarcan de una forma de cocinar que es lo que hacen los marinos en el barco. Y hay un momento en el que los tasqueros dicen no les pondremos esas parrillas que tienen ellos en el barco en la calle para que cuando suban con su pescado puedan asar así como lo hacen en el barco en la calle y tomaran más vino. Oye, ¿y por qué está sin limpiar? Porque como hemos dicho queremos que se trabaje con la piel. Cuando están limpias las pieles tienden a pegarse, se levantan y se rompen. Me gustaría que vieses esa revolución que fue la de poner el primer pescado entero y con piel. Si te acercas ves como las pieles están supurando. No sea lo mismo asar con la piel oscura que con la piel blanca. Por lo cual una tenderá a caramelizarse y la otra no. Este no es el primer rodaballo que hacen, ¿no, Aitor? No es el primero y espero que no sea el último. Cuando me dicen, ¿qué condimento le echas? Pues el condimento más importante es qué ha comido, dónde ha comido. Y aquí se ve cuando estás alargando ahora la proteína, que es un animal que está bien comido por lo menos proteínicamente. Y se están perdiendo todos el olor, que es una delicia. Ahora que está caramelizada la piel blanca, lo volteamos y lo empezamos a manipular. Perfecto. ¿Te parece? ¿Utilizas unas tijeras como las que yo tengo en el costurero, no? Pues ya está. Se puede hacer costura y parrilla a la vez. Mira. Comer un rodaballo también era algo jerárquico. Cada músculo nos aportará texturas y sabores totalmente diferentes. ¿Te has portado bien? Me he portado divinamente. ¿Soy además una abuela? Pues toma, la carrillera. Lo que nos daba el abuelo, la abuela, el que se portaba bien. El corte, el moflete o el cachete. ¿Qué cosa más buena? Dentro de nada, 18 estrellas Michelin. Eres un maestro y me descubro ante ti. La zona troncal era lo que nos tocaba a los chicos, lo menos bueno. Tendrá una fibra y un sabor menos graso. Y en este caso el añadido será que la piel blanca estará caramelizada. Y ahora será el mismo corte. ¿Con la piel negra? Con la piel oscura. Efectivamente, la primera era como más jugosa. La zona lateral es donde se concentra más grasa que la zona troncal. Eso ya sería para el padre de la madre. Miguel Ángel, que envidia te tengo que estar dando.